San Casimiro de Polonia. Marzo. Día 4. Nació en Cracovia en 1458. Desde la infancia se dedicó a la oración y a la penitencia. Vivía siempre en la presencia de Dios y era tranquilo, alegre y simpático. Su amor a Dios se traducía en amor a los pobres a quienes consideraba miembros de Cristo. Enfermó de tuberculosis y murió a los 26 años de edad. Se le recuerda como un príncipe generoso e inteligente, gran devoto de la Santísima Virgen y de Cristo en la Eucaristía.